Ahora sí, ingresa, ingresa los maestros de la gran orquesta, guapos del centro. Todo el espacio, todo el espacio. Los eternos y consagrados guapos del centro hacen su ingreso, hacen su ingreso. Ahí, 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 ahora sí. Lo mejor está por empezar. Johnny Mendoza Castro dice, para mí el ganador será los guapos del centro. Saludos desde Huancayo, ahí está el saludo para nuestros amigos de los guapos del centro. Merril Fernández Condori, gracias. Erika Quiste Lázaro, guapos del centro, siempre los mejores. Ahí está, ahí está. ¿Quién ganará el día de hoy? ¿Qué orquesta el día de hoy? Tres grandes orquestas. Tres grandes orquestas. En concurso. Adelante orquesta. Debemos tomar en cuenta la responsabilidad de la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Fuerzas palmas, el saludo característico! ¡Eternos y consagrados, Guapos al Centro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a recibirlo con un chaparrón de aplausos! ¡Fuerte las palmas! ¡Representando a Virgen María, a la Camacho Juantina! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Feliz General, buenas tardes! ¡A mi mamá presenta a la grabadora, esta ensamblea Perú! ¡Gracias! ¡Adelante! Orquesta Interracional Ensamble Cherú ¡Representando a María Chacoentina! ¡A la mamá de la niña que se encuentra en la pista de baile, por favor! ¡A la mamá de la niña que se encuentra en la pista de baile! ¡A la mamá de la niña que se encuentra en la pista de baile, por favor! ¡A la mamá de la niña que se encuentra en la pista de baile, por favor! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Gracias! 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 Enfamble Perú, el cual el día de hoy viene representando a la Virgen María, a la mamacha cuenquina. La Virgen María, 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 la mamacha cuenquina. 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 También para Andrés Bici, saludos a todos los guapos, lo mejor de lo mejor, se viene con música eslo, una hermosa interpretación preparado por los maestros de esta hermosa orquesta, eternos, consagrados, guapos del centro, en la dirección del maestro Bruno Román Misa. Adelante orquesta. Adelante orquesta. Adelante orquesta. Adelante orquesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Orcasta Ensamble Perú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guapos del Centro, del director del Intercontinental, Bruno Román Mesa. Listos entonces, eternos y consagrados, guapos del centro. Atención, debemos tener en cuenta, señores... Para Jefferson, Kevin, ahí está, Roberto Rojas. ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos, saludos, marido! Debemos tomar en cuenta todas las participaciones por un lapso de 10 minutos. Como el máximo. Entonces ya estamos en espera. ¡Adelante! ¡Eternos y consagrados, guapos del centro, del Intercontinental, Bruno Román Mesa! ¡En cuanto más vamos a recibirlo, con un chaparón de aplausos! ¡Eternos y consagrados, guapos del centro, del Distrito de Cuentas! ¡Guapos en la sierra, guapos en la costa, guapos en la selva! ¡Ahí está! ¡Eternos y consagrados, guapos del centro, del Papacha, Bruno Román Mesa! ¡Saludamos, bradamita, Juanita, Rafael, Ecoris! ¡Ahí está, saludos! ¡Continuamos! ¡Ahí está Francisco Pizarro! ¡Ahí está, saludos! 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 ¡Gracias! ¡Saludo característico! ¡Fuertas las palabras! ¡Gracias! 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 ¡Eternos y consagrarnos latinos del centro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ver el video. ¡Gracias. 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 ... 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